Las agencias de vehículos presentan desabasto, incluso algunos compradores deben esperar hasta tres meses para recibir su unidad. Luis Carlos Palomar Mendoza, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz y Tabasco, señaló que por la emergencia sanitaria del coronavirus y las interrupciones de las cadenas de suministro se atraviesa por escasez de vehículos nuevos en México. Sin embargo, la crisis está afectando a todas las marcas, a todos los sectores y a todos los tipos de coches. Reportó una desaceleración del 9%, pero además la recuperación del inventario será lenta en todo el mundo. Lo que sí he comentado con muchos de los distribuidores es que se ha manejado total honestidad en el tema. Ha habido gente, me dicen, tengo gente que me está esperando tres meses y saben desde que vienen a comprar su coche que se los vamos a entregar hasta dentro de tres meses y se han cumplido en la mayoría de los casos esos compromisos y cuando no, sin ningún problema se les hace la devolución de su dinero, no hay ningún problema en ese sentido. Insistió en que la recuperación será lenta y es que a nivel mundial la demanda de equipos electrónicos generó escasez de semiconductores. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.